Los cursos son cursos que tienen demanda laboral, así que va a ser un poco fácil de conseguir el trabajo. Pero queremos que le pongas nada más alma, corazón y vida. Gracias, más bien por eso. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Con este mensaje y casa por casa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, motivó a los jóvenes del asentamiento humano Paraíso Alto del distrito de Villa María del Triunfo a inscribirse a una de las vacantes de capacitación laboral del programa Jóvenes Productivos. Nosotros tenemos una meta de 2.110 jóvenes a nivel nacional y para esta zona tenemos que cubrir más o menos 225 jóvenes. Tenemos convenios con la Uni, con Cenati, con San Marcos, con la Universidad de Piura y la Universidad del Callao para capacitar a los jóvenes. Los cursos que se dictarán de forma gratuita son de operario de producción, auxiliar de almacén, cajero, teleoperador, asesor comercial, ventas por teléfono, entre otros. Solo en la zona de Lima y Callao se ha destinado más de 1.010 vacantes del programa Jóvenes Productivos. Hasta la fecha el sector ha invertido más de 3.700.000 soles para capacitar a jóvenes de 18 a 29 años de escasos recursos económicos del país.